Madre mía lo que ha hecho Braín en el regreso del Madrid, el mejor equipo de la historia del fútbol y de la Copa Europa a la competición más soñada por todos los madridistas. ¡Qué gol maradoniano! Sí, sí, maradoniano. Esa manera de coserse el balón, porque por cierto, el primer tarascada que recibe y cómo se la lleva al control girándose y que se levante y le deje atrás al jugador del Leipzig, ya brutal. Luego hace un segundo amago, un tercer amago y luego con la izquierda, después de haber estado conduciendo con la derecha, la pone en la escuadra, ha pegado el palo, un gol, insisto, maradoniano. Para mí, gol, trofeo Puskas este año, por lo menos es lo que va de año, no existe un gol mejor que este y que reivindica lo que es la grandeza de este Madrid. Braín ha jugado por la lesión desafortunada y desgraciada de Juve Bellingham y eso es lo que hace el que sustituye a la estrella, que mete un gol de estrella. Eso es lo que ha conseguido Carlos Ancelotti, un equipo solidario, un equipo donde todo el mundo asume sus roles y un equipo donde las desgracias se suplen con alegrías y grandeza y compromiso. Aquí faltó Courtois y hoy Lúning ha hecho el mejor partido de que está en el Real Madrid. Partidazo de Lúning estilo Courtois, porque Courtois no se tiene acostumbrado a partidos así. Me acuerdo a Rote Pronto, la final de París con el Liverpool. Pues se ha hecho nueve paradas, Lúning ha estado excelso, sobre todo una parada abajo que ha hecho, maravillosa con la mano izquierda, un portero que te da confianza y seguridad y da gusto porque así el Madrid puede ir tranquilo por Europa. Y luego el equipo, cómo se debe reaccionar ante un equipo que ha entrado como una moto al partido. Claro, Red Bull, patrocina Red Bull y ya se han ido, madre mía, es que han empezado como una moto. Pero bueno, por cierto, el gol viene anulado, ya lo ha explicado en Iturralde, porque el Hendriche ese le mete los brazos por tres a Lúning y le impide recuperar la posición para luego haber evitado el cabezazo. Por lo tanto, bien anulado por el VAR, se agradece que hayan tenido esa visión porque otros hubieran dicho, ah, gol. No, eso falta, interferencia al portero y como ha estado fuera de juego, se anula. Y luego insisto, aunque ellos han tenido llegadas, que han atacado, han presionado, pero el Madrid tiene eso, el Madrid tiene la calidad técnica y tiene el espíritu de combate. Aquí da igual los problemas que tengan nosotros, las lesiones, más ritmo mantén. Falta Courtois, falta Lava, falta Belitao, falta Rudiger, falta Bellingham. Ha faltado durante muchos tramos Vinicius, ha faltado Chauveny, ha faltado Camavinga. O sea, aquí todo el mundo ha pasado casi por la enfermería. Y hoy la estrella se lesiona también al final a Brahim y no pasa en el equipo, sigue. José Lucas se mete el 0-2. Y por cierto, he escuchado a Brahim y quiero pensar, vamos a esperar a mañana las pruebas, porque ha dicho que venía de un golpe, porque es un golpe, no es lo mismo que ser una rotura muscular. Ojalá, el destino, vamos, rezo, si se puede rezar así para arriba, que nos ayude, que el chaval, porque no merecería una lesión muscular, porque da gusto ver a este chico, cómo juega y tal. Y por cierto, la jugada de Vinicius, con el pase este, pues si fuera de Villar, dando un toque, un pase a la red, queda en el palo, si ya es el gol, es otro ya para marcar. El Madrid es así, sufriendo, porque esto es Europa, Alemania, porque ahí se sufre siempre, pero ganando, vincere. El Madrid gana, ¿verdad, Carlos? Lo nuestro, ganar en la Champions, presentar la candidatura, y por supuesto, el día 6 de marzo, la vuelta, no hay que confiarse, hay que rematar la eliminatoria, y no olvidemos, el 6 de marzo, cumpleaños el Real Madrid, cumplirá 123 años, qué mejor venía de celebrarlo, que cogiendo el billete para cuarto al final, y mostrando una vez más, another year, la candidatura para ganar la Champions, nuestra Champions, la competición que ama y quiere el Real Madrid, ahora que vamos a entrar en el Día de los Enamorados. La Champions, si tuviera boca, ojos y cerebro, diría, ¿me dejáis opinar? Mi amor es el Real Madrid, dejadme con él, y me vea por la 15.